Porque lo hemos dicho, nuevas informaciones acorralan a la mujer de Pedro Sánchez. Se está cada día más estrechando el cerco. Hemos pasado de végola conseguidora a las cartas de recomendación y ahora ya a utilizar fondos públicos para hacer negocio. Y nos referimos a lo que hemos dicho antes, que es la famosa dinero de la Complutense para esa página web en la que ella utilizaba para obtener recursos propios. Pero en todo esto, que cada día sale más, hemos visto como participado, se reunía en medio de un rescate del Estado con Air Europa. Veíamos cómo hacía un máster en el cual tenían que ir, como decía el señor de Quintos, ejecutivos de tercera, de grandes empresas, para que luego esas empresas pues engrasaran la maquinaria de los contratos con el gobierno de España. Y ahora, amigos, que todavía se está pensando el señor Fijó de que vaya al Senado o no declarar, yo les voy a dar una exclusiva. Y a ver si se enteran los señores del Partido Popular. Porque lo que tendrían que hacer, lo que tendrían que hacer después de ver que esos contratos a la UTE del señor Barrabés, socio y amigo de la Segoña, Begoña Gómez, fueron adjudicados después que se enfrentaran a grandes empresas tecnológicas, una UTE que se dedica principalmente a hacer ropa, y que en ese procedimiento de contratación se hablara que el 60% de los puntos se hacían por datos objetivos y el 40% por datos subjetivos, yo lo que haría a esos componentes de la mesa de contratación, llevarlos a declarar. Y que nos expliquen cómo les daban los 10 puntos, o casi los 10 puntos de excelencia en todos los contratos, gracias, por supuesto, o presuntamente a la carta de señora Begoña Gómez, por datos subjetivos. Cómo subjetivamente usted le viene una multinacional con una experiencia brutal que le está dando mejor precio y dice, no, es que lo que cumple la excelencia que supone el 40% de la votación, pues es que esta empresa, pues básicamente, se inventan un rollo patatero, pero básicamente, presuntamente hablando, es que hay una carta de la señora Begoña Gómez que apoya a esa UTE. Si eso es así, si eso es así, si esa aportación, o ese 40% que votaron la mesa de contratación para darle luego los contratos a la UTE de Begoña Gómez, si eso es así, lo que tendrá que hacer el Partido Popular es a los miembros, a esos funcionarios, llevarlos a la Comisión de Senado y empezar a interrogarlos y decirles, oiga, usted subjetivamente, ¿por qué cree que la empresa de Barrabés es mejor que esta otra empresa que es muchísimo más potente, que tiene muchísima más experiencia y además le ha dado un precio mejor? Y que esos funcionarios respondan porque a lo mejor esos funcionarios han cometido un delito de presunta prevaricación y que digan a los funcionarios si es que era porque subjetivamente ellos lo veían así o porque alguien de arriba le dijo, oye, que hay que ayudar a Barrabés. Claro, es que ahí está la clave de todo, amigos, y ponemos exclusiva, ¿por qué? Porque esto es exclusivo y mañana saldaron medio de comunicación. Por cierto, ayer salió, señor Marco de Quinto, adelantó que los móviles de Coldo y Aldama, todavía la policía no se los ha descargado y hoy pues ha salido esa noticia en un medio de comunicación, amigo, por lo menos que nos cite. También salió aquí la señora Arantxa Cabello, habló de cómo se tramitó ese contrato y también sale al día siguiente. Por eso, como sé que nos ven y al día siguiente saldrán varios medios, aunque no nos citen, diciendo o contando esta historia, pues señores del Partido Popular, a todos esos miembros de la mesa de contratación tienen que llevarles a declarar y que canten, que canten la traviata. ¿Por qué? Porque a esos se dan la coartada del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez le digan, oiga, usted, supuestamente, su mujer, ha hecho tráfico de influencias y dirán, no, 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 ¿cómo se atreve? Nosotros no hemos hecho tráfico de influencias, hemos cumplido escrupulosamente lo que marca la ley. La ley dice que hay una vota del contrato para la nota tiene un 60% que es de hechos objetivos y un 40% subjetivos y hemos aplicado la ley y son funcionarios independientes. Claro, por eso hay que ir directamente al núcleo del problema, a esos funcionarios, amigos, a esos funcionarios que le dieron esos tres contratos con procedimientos de contratación similares y que se hizo gracias a esos conceptos subjetivos que ellos hablaban porque el 40% de la valoración ahí fue donde ganaron las UTE este barravés por los conceptos subjetivos. en conclusión, amigos, esas UTE hubieran ganado si presuntamente esos funcionarios no hubieran visto la carta de Goña Gómez y algo más, pues ya le digo yo que no, que un funcionario normal, normal, no hubiera dado esa puntuación porque lógicamente una empresa sin experiencia infinitamente más pequeña y con un precio mayor, pues subjetivamente no creo que gane una empresa que se dedica a hacer ropa no creo que gane a grandes empresas tecnológicas. En definitiva, amigos, ahí está la clave, ahí está la clave y la clave es ir a por la mesa de contratación. Si quieren cazarlos, la mesa de contratación, convóquelos, que la denuncia vaya también hacia esa mesa de contratación y ya verán como algún funcionario directamente va a cantar, va a cantar y le va a decir oiga, es que a mí me dijeron que hiciera esto y ya lo tiene encogido, ya no podrán reguardarse en que se hizo un procedimiento ejemplar por funcionarios ejemplares. No. Aquí ya sería presuntamente que se ha hecho un procedimiento no ejemplar por funcionarios no ejemplares que fueron condicionados por una mano de este arriba y eso en mi pueblo se llama tráfico de qué? De influencias y recuerden que no les engañen, que no, que no les engañen, que no les engañen estos del tráfico de influencias porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. No.